¡Hola pilateros y pilateras! Bienvenidos a un vídeo más, yo soy María Plaza y hoy os traigo una clase de pilates en la que vamos a trabajar todo el cuerpo sin material pero con una cosita un poquito especial y es que hoy vamos a trabajar muchos de los ejercicios clásicos de pilates, de los 34 básicos que describió pilates en su día espero que os guste, si es así, marcar que os gusta en el vídeo y os prepararé más cositas de este estilo ¡Vamos a por ello! Vamos a empezar tumbados Nos colocamos sobre la esterilla, hombros lejos de orejas, cuello largo, pies en el suelo, abiertas al ancho de cadera alargo bien, coronilla, manos al techo, palmas se miran, cogiendo aire, subo por los deditos al techo para separar mis escápulas soltando, conecto escápulas atrás y abajo cojo aire, cojo aire, suelto, meto escápulas atrás y abajo y una más cojo aire, voy lejos, suelto, conecto escápulas atrás y abajo giro palmas de las manos hacia abajo y las bajo a los lados del cuerpo sin llegar al suelo me aseguro que los hombros queden bien lejos de orejas cogemos aire y soltando, pierna derecha y pierna izquierda a caja, dos piernas bien juntas deditos de los pies hacia nosotros y clavo bien la lumbar en el suelo cojo aire de nuevo y al soltar, subo a mirarme el ombligo los brazos van a buscar la pared que está bien lejos y desde aquí a batir con el handlet cojo, 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 suelto, 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 suelto cuello totalmente relajado, suelto, 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 dos cojo, 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 suelto, 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 tres cojo, 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 suelto, 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 cuatro cojo, 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 suelto, suelto, cinco Quien pueda que estire piernas arriba, suelto, 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 set, cojo, 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 suelto, suelto, siete, cojo, 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 suelto, suelto, ocho, quien pueda que baje piernas, suelto, 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 nueve, cojo, 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 suelto, suelto, diez, abrazo y descanso, bien, pies en el suelo, piernas juntas, manos vuelven al techo, cogiendo aire, manos atrás, soltando, subimos arriba en un rolar, primero manitas, luego cervical, dorsal, lumbar y arriba, cojo aire arriba, hombros lejos de orejas, está en estrés, soltando, cervical hacia adelante, dorsal, lumbar, adelante, tres veces, cojo aire, quieto, hombros lejos de orejas, soltando, vértebra, vértebra, subo arriba, largo, bien, coronilla, cojo aire, hombros atrás y abajo, soltando, vértebra, vértebra, cervical, dorsal, lumbar, abajo, cojo aire, de nuevo, soltando, vértebra, vértebra, subo, sacro, lumbar, dorsal, arriba y última, cojo aire, crece, coronilla, soltando, cervical, dorsal, lumbar, adelante, cogemos aire, quieto, soltando, subimos, vértebra, vértebra, y vamos a por el roll over, cojo aire, quieto, soltando, voy a tombarme y tiernas atrás, manos bien en el suelo, cojo aire, soltando, vértebra, vértebra, metiendo bien ombligo, bajamos culete, una más, si nos cuesta mucho con piernas estiradas, vamos con piernas flexionadas, cogemos aire y soltando, elevo culete, piernas atrás, solo tres veces, el peso tiene que estar en las paletillas, no en el cuello, cojo aire, soltando, bajo, vértebra, vértebra, y última, cojo aire, suelto, atrás, cogemos aire, suelto, vértebra, 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 vuelvo con los pies al suelo, manos al techo, cogemos aire atrás, hombros lejos de orejas, soltando, vértebra, subimos, desde aquí, buscamos el equilibrio en nuestros isquiones, separamos los pies del suelo y nos cogemos por encima de las rodillas, hombros lejos de orejas, cuello mirando a nuestro ombligo, rodamos como una pelotita, cogiendo aire, vamos atrás, soltando equilibrio en isquiones, una, cojo atrás, suelto equilibrio, dos, última, cojo atrás, suelto equilibrio, tres, me quedo aquí en equilibrio, estiro la pierna izquierda y abrazo la derecha, cogemos aire, soltando, bajo un poquito sobre mi lumbar, hombros lejos de orejas, mirada al ombligo, cambio, cogiendo, cambio, soltando, cambio, cogiendo, me doy mi ombligo, dos, hombros lejos de orejas, cojo, suelto, tres, lumbar mirando apoyada, cojo, suelto, cuatro, cojo, meto ombligo, cinco, cuello largo, seis, mirada al ombligo, siete, tres más, cojo, ocho, cojo, nueve, última, cojo, diez, dos piernas al pecho, descanso, bajo los pies al suelo, siguen abiertos al ancho de caderas, bajo las manos al suelo, hombros lejos de orejas, coronilla larga, pelvis neutra, si no soy capaz, abriendo bien la lumbar contra el suelo, ombliguito dentro, cogemos aire y soltando el aire la pierna derecha, la llevo al pecho y al techo, vamos con círculos con una pierna, sin que se mueva nada la pierna izquierda, abrimos hacia el lateral, bajamos y subimos recto cogiendo una, soltando, abro, bajo, que no se mueva nada la lumbar, dos, si tengo que hacer el círculo más pequeñito, lo hago más pequeñito, no pasa nada, tres, abro, bajo, cojo, cuatro, abro, bajo, cojo, cinco, vamos hacia el otro lado, si alguien quiere subir la intensidad, puedes tirar la pierna de abajo, bajo, recto, soltando, pero la lumbar apoyada en el suelo, y subo por el lateral, una, bajo, recto, abro por el lateral, dos, bajo, recto, meto bien el ombligo, abro, tres, hombros lejos de orejas, bajo, recto, abro, cuatro, una más, bajo, recto, abro, cinco, dejo la pierna arriba, cojo aire, soltando, subo a mirarme el ombligo, abrazo la pierna derecha, y subo la pierna izquierda, ahora estiro lejos, peso en la lumbar, hombros lejos de orejas, mirada al ombligo, y desde aquí, cojo, cojo, cambio, soltando, cojo, cojo, dos, cojo, cojo, tres, cojo, cojo, cuatro, cojo, cojo, cinco, cuello largo, cojo, cojo, seis, cojo, cojo, siete, ombligo dentro, cojo, cojo, ocho, cojo, cojo, nueve, última, cojo, cojo, diez, dos piernas al pecho, descanso, bien, bajamos los pies al suelo de nuevo, piernas abiertas al ancho de cadera, manos a los lados del cuerpo, cuello largo, ombligo bien metidito, y vamos a por círculos con la pierna izquierda, cogemos el aire y soltando pierna izquierda al pecho, y al techo, si alguien quiere ponerle un poquito más de nivel, puedes tirar la pierna derecha, siempre y cuando la lumbar se mantenga estable, y el ombligo bien firme, desde aquí, bajamos recto, soltando el aire, cogiendo, subimos por el lateral, una, bajo, suelto, subo por el lateral, dos, bajo, meto ombligo, cuello largo, subo, tres, hombros lejos de orejas, subo, cuatro, una más, bajo, recto, subo, cinco, y cambio hacia el otro lado, abro por el lateral, bajo, y subo, recto, una, suelto, meto ombligo, bajo, cojo arriba, dos, suelto, bajo, cojo, tres, abro, meto ombligo, la otra pierna no se mueve nada, cuatro, vigilar bien la barbilla, y abro, subo, cinco, pierna al pecho, y al suelo, desde aquí, los dos pies se mantienen bien apoyados en el suelo, vamos a por puentes, cogiendo aire, alargo bien, coronilla, subo, culete arriba, soltando vértebra, vértebra abajo, metiendo bien, ombligo, cinco, cogiendo, subo arriba, que la barbilla no se separe de la gata alta, suelto, meto ombligo, dos, aprieto bien, glúteos, subo arriba, meto ombligo, tres, venga, dos más, cojo, subo arriba, vigilar bien la barbilla y hombros, meto ombligo, bajo vértebra, vértebra, cuatro, y última, y me quedo arriba, subo arriba, me quedo ahí, soltando, estiro pierna derecha, cogiendo, subo un poquito, soltando bajo de talón, cinco, cojo, subo en punta, suelto, meto ombligo, dos, cojo arriba, suelto, tres, casi lo tenemos, puro duro, suelto, cuatro, arriba, suelto, cinco, pierna al pecho, al suelo, y bajo vértebra, vértebra, culete, cinco puentes más, cogiendo, arriba, culete, vigilo, barbilla y hombros, suelto, vértebra, vértebra, una, cojo arriba, aprieto bien, glúteos, suelto, vértebra, vértebra, dos, cojo, subo arriba, meto ombligo, tres, cojo, subo, suelto, cuatro, último y me quedo, cojo, subo, me quedo, soltando, estiro pierna izquierda, cogiendo, subo un poquito en punta, soltando bajo el talón, eso es, cojo, subo, punta, vigilar barbilla, talón, dos, culo derecho bien duro, arriba, punta, suelto, tres, dos más, cojo, punta, suelto, cuatro, última, cojo, punta, suelto, cinco, flexiono, pierna al pecho, al suelo, y bajo lentamente, súper, juntamos de nuevo las piernas, manos al techo, cogiendo aire, manos atrás, soltando, arriba, en un roll-up cervical, dorsal, lumbar, arriba, saco bien culete, colocando los esquiones apoyados en el suelo, y abro piernas al ancho, más o menos de nuestra esterilla, deditos de los pies, dirigidos hacia las tibias, espalda bien recta, si soy incapaz, me pongo un cojín debajo del culete, flexiono un poco rodillas, pero la espalda que esté recta, vamos a por la sierra, manos al frente, palmas se miran hombros atrás y abajo, cojo aire a largo, y al soltar la mano derecha, con la palma hacia atrás, va atrás, la mano izquierda, bajo hacia la pierna derecha, y yo miro atrás, vuelvo al centro, cambio al otro lado, mano izquierda atrás, bajo hacia la pierna izquierda, dos, cojo, subo al centro, suelto, bajo a derecha, tres, cojo, subo a largo, bajo a izquierda, cuatro, cojo, subo, crezco, derecha, cinco, cuello largo, bajo desde el ombligo, cojo, suelto, seis, no voy con la barbilla, cojo, crezco, dos últimas, meto bien ombligo, siete, coronilla larga, cojo, crezco, suelto, ocho, volvemos al centro, junto piernas, y me coloco de lado, sobre mi lado, izquierdo, mano de abajo me sirve de almohada, mano de arriba me da estabilidad, piernas estiradas, no a lo largo del cuerpo, sino un poquito por delante, los dos pies bien dirigidos hacia nuestras tibias, activo bien faja abdominal, hombros lejos de orejas, subo pier, altura de cadera, y desde aquí, cogiendo aire, vamos atrás con talón, soltando al antepunta, meto ombligo, cojo atrás talón, suelto, dos, cojo atrás talón, suelto, tres, hombro atrás y abajo, meto ombligo, cuatro, suelto atrás, cojo cinco, suelto atrás, meto ombligo, seis, a por ocho, dos más, atrás, meto ombligo, siete, cojo atrás, suelto, ocho, dejo los deditos dirigidos a la tibia y el pie a la altura de la cadera, cogiendo aire, subo cadera, sin que se hunda mi espalda, soltando, cierro suelo pélvico, abdomen, costillas, cojo arriba, hombro y cuello relajado, suelto, cierro suelo pélvico, abdomen, costillas, cojo, subo, suelto, tres, cojo arriba, suelto, cuatro, la clave es cuando subo la pierna, mi cuerpo no se hunde, sino que se mantiene alineando las dos caderas en la misma línea, arriba, meto ombligo, seis, dos más, cojo arriba, bien firme todo el cuerpo, siete, como si el talón quisiera llegar lejos, y arriba, bajo, ocho, mantengo aquí, vamos con círculos desde cadera, sin que se mueva nada, nada, nada el cuerpo, empezamos, los círculos los dibujamos con el talón, hacia adelante, una, dos, tres, cuatro, desde cadera, cuerpo bien firme, cinco, seis, suelto, siete, cojo al subir, suelto, ocho, cambio hacia el otro lado para adelante, y voy atrás, una, dos, cojo subiendo, suelto bajo, tres, cojo, suelto bajo, cuatro, arriba, cinco, tres más, arriba, seis, que se nota el culete, siete, arriba, ocho, flexiono las dos piernas, la mano de arriba me ayuda apoyándose en el suelo, y subo a sentarme, coloco los dos pies en el lado derecho, intento apoyar bien los isquiones en el suelo, mano derecha en los pies, mano izquierda abierta en cruz, alargo bien coronilla, palma hacia arriba, soltando, inclino, cuello largo alineado con mi esternón, cogiendo, abro, suelto, y inclino, y cojo, abro, suelto, y inclino, cojo, vuelvo, al soltar bajo manita, y llevo piernas hacia el otro lado, coloco ahora el brazo derecho en el suelo, cabeza sobre el brazo, hombro atrás y abajo, piernas estiradas, pero no a la línea del cuerpo, sino un poquito más adelante, dos deditos de los pies, dirigidos hacia las tibias, la mano de arriba, me da estabilidad, hombro atrás y abajo, abdomen bien activo, me aseguro que una cadera quede sobre la otra, no me hundo aquí, sino los dos pies en la misma línea, y desde aquí subimos el pie de arriba a la altura de cadera, cogiendo aire, voy atrás en talón, soltando adelante en punta, cojo talón, punta, dos, cojo talón, suelto, tres, cojo atrás, meto ombligo, cuatro, cuatro, cojo atrás, suelto, cinco, cojo atrás, activo bien abdomen, seis, cojo pierna bien firme, suelto, siete y última, cojo atrás, suelto, ocho, me quedo con los deditos dirigidos a la tibia, pie a la altura de cadera, cogiendo aire, subo pierna recta sin que se hunda el cuerpo, soltando, cierro suelo pélvico, abdomen, costillas, cojo arriba, el talón, busca como llegar todo lo lejos posible, suelto, dos, hombros lejos de orejas, cojo arriba, meto ombligo, tres, cojo, subo, suelto, cuatro, cojo arriba, cuello bien relajado, cinco, tres más, subo, cojo, cierro suelo pélvico, abdomen, costillas, dos, cojo arriba, suelto, bajo y una, cojo arriba, suelto, bajo, mantengo el pie a la altura de la cadera y vamos a por círculos desde cadera, empezamos hacia adelante, cogiendo y soltando, bajo, una, sin que se mueva el tronco, arriba, dos, círculos desde cadera, lumbar bien firme, tres, cojo, subo, suelto, cuatro, cojo, meto ombligo, cinco, hombro relajado, cojo, seis, talón bien firme, cojo, siete, última, cojo, ocho, y cambio el sentido hacia atrás y bajo soltando, una, cojo, dos, desde cadera, subo, tres, abdomen bien activo, cuatro, cojo, cinco, arriba, seis, dos más, subo, siete, subo, ocho, flexiono las dos piernas, la mano de arriba me ayuda a apoyarme y subo a sentarme, intento mantener los isquiones en el suelo, alargo la mano y cierro, lo dejo con los pies, la mano derecha abierta en cruz, palma hacia arriba, hombro atrás y abajo, coronilla larga, cojo aire y soltando, y inclino, abriendo bien el costado, cojo aire, meto ombligo, inclino, dos, alineo barbilla con esternón, y cojo aire, suelto, tres, vuelvo al centro, dirijo las manos hacia el inicio de la esterilla y me voy a cuatro apoyos, desde aquí colocamos el codo izquierdo, el codo derecho justo debajo de los hombros, mirada entre codos, meto bien barbilla, meto bien culetes, tiro pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, aguanto ahí en tabla, que no caiga cabeza y que esté tanto cabeza, hombros como pelvis alineadas, desde aquí, cogiendo aire, voy hacia adelante, haciendo punta con los pies, peso hacia los brazos, soltando, talón, peso a los pies, cojo punta, me deslito hacia adelante, suelto talón, dos, punta, me deslito, talón, tres, meto bien ombligo, punta, adelante, talón, cuatro, punta, adelante, peso, talón, cinco, por ocho, punta, adelante, talón, seis, dos más, punta, adelante, meto ombligo, siete, última, punta, adelante, talón, ocho, y bajo al suelo, desde aquí, mantengo los codos debajo de los hombros, mantengo una fuerza del pubis contra el suelo, empujo con los codos contra el suelo para abrir bien mi pecho, mis hombros lejos de orejas, mi coronilla larga, y vamos a hacer dos flexiones de rodilla y estirado, vale, es fácil, es, cojo, cojo y al soltar, estiro, cambio a la izquierda, doblo, doblo, estiro, derecha, doblo, doblo, estiro, izquierda, doblo, doblo, estiro, derecha, doblo, doblo, estiro, izquierda, doblo, doblo, estiro, desde aquí, bajamos abajo, colocamos mano sobre mano, frente sobre manos, hombros lejos de orejas y pubis contra el suelo, cogemos aire soltando, elevo las dos piernas arriba y aplaudir con los pies desde arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, abajo, estiro, manos delante, frente, en el suelo, hombros lejos de orejas, vuelvo a empujar bien con el pubis contra el suelo, cogiendo aire arriba, manos, cabeza y piernas, suelto, bajo, tres veces, cojo arriba, suelto, bajo, la última me quedo, arriba me quedo y voy a batir manos y piernas, bato, 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 como si estuviera nadando, mirad al suelo, cuello largo, bato, 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 fuerte, un ligo dentro, puse contra el suelo, sigo, 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 cojo, 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 suelto, 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 cojo, 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 suelto, 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 cojo, 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 suelto, 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 abajo, coloco las manos a la altura de los hombros, cojo aire y soltando, concha frente al suelo, culete a talones, desde aquí subimos vértebra, vértebra arriba, mano derecha al suelo, piernas por el lado izquierdo, hacia delante, apoyo bien, culete en el suelo, espalda larga y brazos atrás, abro aquí bien, pechos, subo un poquito piernas y vamos a hacer círculos con las piernas flexionadas, voy hacia la derecha, abajo y subo una y cambio de lado, izquierda abajo, dos, derecha abajo, tres, izquierda abajo, cuatro, quien pueda con piernas estiradas, bajo, cinco, abajo, subo, seis, pecho bien abierto, subo, siete y abajo, subo, ocho, me quedo ahí con piernas flexionadas, pies bien juntos, deditos de los pies hacia las rodillas y me cojo detrás de las polvas, abro bien pecho, los tobillos a la altura de las rodillas, meto bien ombligo, estiro bien coronillas y aguanto, cinco, cuatro, tres, dos, uno, separo manos y aguanto, cinco, cuatro, tres, dos, uno, estiro piernas y aguanto, cinco, cuatro, tres, dos, uno, flexiono, abro las rodillas y junto los pies, me cojo los talones por detrás de esta forma, quedando el pulgar por dentro y los deditos por fuera y aquí mantengo el equilibrio en mis isquiones, redondeo, espaldita porque voy a rodar hacia atrás, voy a dar dos aplausos por los pies aquí, aplaudo, aplaudo, atrás, aplaudo, aplaudo, adelante, aplaudo, aplaudo, atrás, aplaudo, aplaudo, adelante, aplaudo, aplaudo, atrás, aplaudo, aplaudo, adelante y no más, aplaudo, 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 atrás, aplaudo, aplaudo, adelante, me quedo aquí, relajo y flexiono rodillas y apoyo, bien en el suelo, bien, buen trabajo, volvemos a juntar rodillas, manos detrás de la nuca, codos no están ni abiertos del todo ni delante, sino a mitad camino, rodillas juntas, cojo aire soltando, bajo hasta apoyar la lumbar, subo piernas a caja, cojo aire soltando, voy a estirar la pierna derecha y el codo izquierdo a la rodilla derecha, estiro pierna izquierda, perdonad, cojo al centro, suelto y cambio, codo derecho a rodilla izquierda, cojo centro, suelto, codo izquierdo, cojo centro, lumbar bien apoyada, derecho, cojo centro, izquierdo, centro, 6, centro, 7, centro, 8, centro, 9, centro, 10, al pecho de las piernas, descanso, bien, cojo detrás de las corvas, cogemos aire, soltando, arriba, enrola, de aquí estiro la pierna derecha y flexiono la pierna izquierda, lo que puedo, llevando el talón lo más posible hacia nuestro periné, desde aquí, alargo coronilla todo lo que puedo, si me cuesta mucho, puedo poner un cojín debajo del culete, cogemos aire y soltando el aire, elevo la mano derecha y voy a colocar el codo por fuera de la rodilla izquierda, la mano izquierda detrás de la espalda me ayuda a crecer y a subir, cojo aire de nuevo y al soltar giro un poquito más, tronco, haciendo fuerza con el codo contra la rodilla y con la rodilla contra el codo y aguanto, 5, 4, alargo bien con rodilla, 3, 2, 1, volvemos despacito, la rodilla izquierda la abro al lateral, la planta izquierda se pone junto al muslo derecho, cojo aire, crezco todo lo que puedo, soltando voy hacia la pierna derecha hasta donde llego, si es la rodilla, la tibia, el pantalón, el pie cada uno, donde pueda, cogiendo aire, alargo bien la coronilla lejos, soltando bajo lo que puedo y aguanto ahí, 5, 4, 3, 2, 1, subimos despacito, rodillas, pierna izquierda vuelve arriba y estiro pierna izquierda, flexiono ahora la pierna derecha, el talón lo más cerca posible de nuestro suelo pélvico, mano derecha atrás, cogiendo aire subo mano izquierda y soltando coloco el codo por fuera de la rodilla, si esto me es imposible, puedo abrazarlo aquí simplemente y girar, si soy capaz coloco el codo y giro, cogiendo aire alargo todo lo que puedo, soltando empujo con el codo para conseguir girar un poquito más, barbilla alineada con mi esternón y aguanto, 5, 4, 3, 2, 1, despacito vuelvo al centro, la rodilla derecha la abro al lateral, en la planta del pie derecho, dentro del muslo izquierdo, cojo aire alargo en los lejos de orejas, soltando bajo a donde llegue y me quedo ahí, cojo aire alargo bien coronilla, suelto bajo un poquito más, 1, 2, 2, 3, meto un poquito barbilla, 4, 5, volvemos, vértebra, vértebra, despacito, estiro las dos piernas delante, saco bien culete, cojo aire de nuevo arriba y soltando bajo hacia las dos piernas a donde llegue, sea el muslo, sea las piernas, sea las rodillas y tres respiraciones, cojo aire alargo coronilla, suelto una, cojo aire, suelto dos, cojo, suelto tres, cogemos aire, soltando subimos vértebra, cruzamos piernas delante, manitas en rodillas, me acomodo, relajo hombros, cogiendo aire, abro pecho, arque hombros atrás, suelto redondeo, me miro el ombligo, tres, cojo arque hombros atrás, abro pecho, suelto redondeo, me miro el ombligo y última, cojo abro pecho, arqueo espalda, suelto redondeo, me miro el ombligo, me quedo en posición intermedia, sentado, relajado y vamos a soltar un poquito los dedos de las manos y las manos, vamos a recordar un ejercicio que hicimos hace ya, en el que imaginamos que tenemos las manos llenas de pintura y que queremos manchar con esta pintura todo lo que hay a nuestro alrededor, tenemos que hacer el ruidito con los dedos de estar poco a poco manchando primero todo lo que está cerca nuestra y así voy soltando los dedos primero lo que está cerca y poco a poco cada vez quiero llegar con la pintura más lejos, así que tengo que ir más lejos, más lejos, más lejos, más lejos y poco a poco ya quiero mancharlo todo, lanzo bien fuerte, todo lejos, 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 lanzo, 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 más, 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 todo, 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 todo y relajo, bien, siento que con esa pintura se ha ido todo el estrés, toda la tensión y todo lo mal acumulado, respiro tranquilamente, súper buen trabajo espartanos, bien hecho, una clase más, espero que os haya gustado y que sigamos entrenando juntos, muchos besitos, nos vemos en la siguiente.